Quiere ver Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así Tiene otro sabor Quiere ver Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y tan llenadé Por haberme elegido ¿Cómo dicen? Quiere ver Mi vida, quiéreme Quiere ver Mi vida, quiéreme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiere ver Mi vida, quiéreme Y seré el amo De esos ojos Que por amor me ponen loco Quiéreme mami, quiéreme Quiéreme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así Tiene otro sabor Tiene otro sabor Quiere ver Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti Por haberme elegido Por haberme elegido Quiéreme Y seré el amor Y seré el amo De esos ojos Que por amor me vuelven loco Loco ¡Ay! ¡Ay! Es que yo quiero que me quieras Mi amor Quiéreme Quiéreme Mi vida, quiéreme Seré el amor De esos sueños Ay También de tu vida Quiéreme Mi vida, quiéreme Y dame, dame un beso En la boca, mamá Que se me sube la energía Quiéreme Mi vida, quiéreme Lo que yo quiero es amarte Mamita linda En adelante ¡Ay! ¡Movina que es Julio Barreto! Y la sociedad de Barran ¡Eche! ¡Ay! ¡Ay! Yo te quiero Y yo te adoro mi vida ¡Ay! Yo te quiero Maravilla en buen quererte Mi linda, bonita Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida ¡Ay! Yo te quiero Me das un beso Tú me das todo Tú me das vida Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida ¡Ay! Yo te quiero Yo te adoro mi vida Y 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 yo te adoro mi vida ¡Ay! Quédeme a mí Venga los aplausos